El Ministro de Justicia, Tobero Rivera, presidió la reunión de Comisión de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal. Vamos al contacto con Catherine Ibañez, que tiene más antecedentes de esa pauta. ¿Cómo te va, Cati? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Es una comisión permanente que ha estado operando desde octubre del año pasado y que busca justamente hacer un seguimiento a los principales problemas o trabas que hay ya en la reforma del sistema de procesal penal totalmente implementada, pero se han detectado probablemente algunos problemas y por eso es que todos participan. Hay representación del Ministerio Público, representación de la Corte Suprema, también del Ministerio de Justicia, del Colegio de Abogados, todos los entes vinculados, las policías además con el sistema de implementación y desarrollo a diario de la reforma procesal penal. En ese sentido, hoy se abordó un tema esencial y se entregó un informe para en los próximos dos meses, que es cuando nuevamente se vuelva a reunir la comisión, llegar a algún tipo de determinación y solución más bien en un problema que se presenta a la hora de tratar con ciertos delitos, que es la suplantación de identidad. Se realiza principalmente también con casos de personas extranjeras y en muchas ocasiones se ha dado cuenta de que hay personas que han ido a los controles de detención, han sido formalizadas e incluso han cumplido condenas con otra identidad que no corresponde tal. Revisamos primero palabras del Fiscal Nacional respecto a las medidas que se van a implementar a partir del encuentro que se desarrolló para evitar que esta situación siga sucediendo en el futuro. El Carabinero está haciendo un gran esfuerzo y la Policía de Investigaciones también en dotar a la institución de electores de huellas biométricos en todos los destacamentos, desde comisaría hasta retene o avanzada. Y eso indudablemente va a disminuir la proporción de errores, sin perjuicio, lo cual se está normando el tema de que si no es suficiente el lector biométrico o haya algún problema, se tome las huellas dactilares y por esa vía se identifique con el concurso del registro civil y la intervención del fiscal de turno. Así que hay que coordinar a bastantes instituciones, pero está muy avanzado. Si bien por ley es una comisión permanente, la idea es que se vaya trabajando cada dos meses, que es cuando se reúnen, en distintos tópicos y distintos problemas y trabas. Y hay también prioridades futuras. De hecho, el Ministerio de Justicia planteó que, por ejemplo, para la próxima oportunidad, cada uno de los entes que están participando en esta comisión puedan presentar parte de las trabas que creen que hay en el día a día cuando desarrollan su labor. Vamos a revisar palabras del Ministro de Justicia respecto a la percepción que hay respecto a lo que queda pendiente por hacer y las tareas para el futuro. Vamos a hacer un catastro de lo que le preocupa, molesta o perjudica a cada institución para ver una mejor coordinación entre ellas. Probablemente está, por ejemplo, el tema de no solamente la verificación de la identidad, sino que también puede ser las primeras diligencias que hacen las policías y cómo esto impacta en la capacidad persecutoria que tiene luego el Ministerio Público. Otra de ellas es, por ejemplo, el tema de que a las personas que son detenidas se hace un control respecto a la salud, ¿cierto?, para que no tengan afectación a su salud. Es un tema que hoy día hay que revisarlo si el procedimiento que se está implementando es correcto o puede ser mejorado. Una consecuencia de lo que a diario se realiza de la reforma procesal penal y su implementación que ya está operativa hace un par de tiempo y que día a día se presenta es la sobrecarga que tienen los fiscales, principalmente porque durante el último tiempo se han incrementado otro tipo de legislaciones que también recaen sobre estos mismos profesionales. En ese sentido conversamos también con el fiscal nacional respecto a cómo se visualiza este problema en el futuro. Si unimos que estaba subvalorado la mitad de las causas, prácticamente, hoy día estamos en el doble, los 21 tipos penales, la demanda por nuevos procesos de gestión, la violencia transfamiliar, etc., evidentemente se ve que está en déficit de dotación de la fiscalía. Hemos adoptado todas las medidas, hemos asegurado que no va a producir un colapso, pero estamos al borde del colapso de persecución en ciertos delitos y por ende va a haber que priorizar la persecución de algunos. Priorizar, de eso están claros en el ministerio, por eso el pasado viernes se desarrolló una reunión justamente entre el ministro del Interior, el ministro de Justicia y también la Fiscalía Nacional con el objetivo de en un plazo de 15 días confirmar una especie de comisión donde se busquen soluciones y primero apuntar a la priorización de cómo se va a trabajar para posteriormente tomar acciones administrativas y medidas que finalmente tiendan a aumentar la dotación o solucionar el problema de sobrecarga de los fiscales que además tiene repercusiones en otros elementos de la línea penal. Bien, Katy, gracias por la información. Nos vemos más adelante por otras novedades. Buenos días. Chao, buenos días.